Hola amigos, estamos acá en un nuevo video para el canal, esta vez en un video de Minecraft Una serie que deben conocer por razones obvias, un juego muy conocido Y bueno, estoy con amigos jugando al multijugador, si quieren saluden Bueno, si verán que estamos acá en una aldea y tenemos algunas cosas es porque empezamos pero no se grabó Igual no sacamos nada creativo ni nada, empezamos legal, así Así que si ven que hay una casa construida y más cosas es por eso, así que bueno, ahora sí empezamos También les aviso de que si no me entienden es porque tengo un problema en la boca Y bueno, si no me entienden algunas palabras es por eso Sí, eso es verdad Bueno, yo ahora necesito comida rápida porque me estoy por morir A ver, voy a buscar allá Uy no, me quedan otros corazones No voy a comer ni a mi casa y te doy Uy no, tengo trigo, pero el trigo no se come, dale, rápido A ver Gracias, gracias ¿Y yo? Ahí estoy un poco, Ivo Yo me voy rápido a la aldea en una casa para pasar la noche No sé, yo no fui, eh Lo juro porque yo estoy comiendo Ahí te llevo, Ivo, comida Toma, Ivo Agarra Son cuatro de zanahoria ¿Invisible? ¿Hay alguien? Ahí estamos con el trabajo Ah, por ahí se te buvió Yo te voy a desencarnar Hubo ese un problema eso, porque Ey, Yusef, yo te voy a desencarnar Revolución, si no creo mal No Así que hacelo, porque a mí me ves, yo estoy de enfrente tuyo ¿Me ves? Ey, ¿qué te hizo esto? ¿Me ves? ¿Y a mí? Ah Estoy acá Ah Mira Ok, bueno Entonces, sí Eh, salí y vuelvan a entrar Bueno, Fede, mientras Fallos técnicos Hay que dormir ahora Sí, verás fallos que pueden pasar en cualquier momento Por errores del juego, ¿no? Hacia otra cama Bueno, es verdad Recién empezamos con YouTube Así que si ven que no tenemos tanto como Eh, calidad y todo eso Es porque, bueno Recién Pedro, no me pongas el culo acá Este es mi tercer video Así que Si vieron las antiguas Verán que Tampoco son tan buena calidad Como los de los demás YouTubers ¿No? Bueno Verán que acá está consiguiendo un poco de lana Para la otra cama más Para aquí Para la mía Acuérdense que Si lo apoyan Esta primera parte de Enmolgalimolandia Vamos a subir la siguiente, ¿no? ¡Ferga! Al sitio voy No, 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 no ¡Qué verga! Entró sombra Otra oveja No La mato ¡No! ¡No! Y entonces ya tengo tres de lana, ahí me tengo que ir, ¿quieren que…? ¡Hijo de...! ¡Ahí están ahí! ¡Zombies! Entran en nuestra casa sola. Ahí tengo que ir. Pocan los esqueletos, que hay muchos. Tengo tres de lana, ahí. Ahora sí está bastante bien. ¡Sí! ¡Mirá! ¡Hay que censurar esto! ¿Quién sé? ¡Mirá las escaleras! Bueno… ¿Qué hicieron ahora? Bueno… Habían dos alienos teniendo un hijo. ¡Ah! Bueno, ahí va, ¿eh? ¡El nuevo cochillo! ¡Ahí va! Esperen, ¿qué? ¡No! ¡No entro! No sé cuál es mi casa, creo que era. ¡Esta! ¡La que tiene un pedazo de tierra! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Cerrá la puerta, pelotona! ¡No hay verdad! ¡No sé! ¡Cerrá la puerta, pelotona! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mierda! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pone la antorcha! ¡No tengo antorcha! ¡No tengo antorcha! ¡Sí! ¡Sí! ¡La que sacaste de ahí! ¡Aquí está, aquí está! ¡Espera! ¿Qué viste esto? ¡No! ¡No mueven a esta restafa! ¡Mirá! ¡Mirá qué estafa! ¡Espera! ¡Una! ¡Ok! La cama... sí. Acá está la mesa que te haces, así que vamos a la siguiente cama. Yo estoy acá. ¡Ah! Lo más tranquilo. Ahí va, eh. Esperen que... Está. o si tengo cuatro maderas voy a montar esto la cama me tengo que bailar inmaduras de Yuse ¿están todos durmiendo ahora? no, no tenemos cama no, yo estoy en mi casa en que puse madera en la puerta que hay un zombie alciano ¿por qué con vos? ahí te digo ¿vos cuantos? pijeras más 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 ahí derecho derecho, derecho y listo a llegar no, la verdad no sé es un zombie acá en este aljibe yo sí le digo que salga en mi casa Y voy a salir de la caja que te dicen Bueno, no se conocerá el día, ¿eh? ¿Dónde? Voy a saltar de un techo a otro, Batman ¡Sí! ¡Ahí! ¿La ven? Decirle a Ivo que no me rompa los cristales ¡Ah, no, Ivo no le rompa los cristales! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Decirle a Ivo que me va a matar! ¡Ivo, lo vas a matar y si después no respawnes! ¡Me mataste a mí! ¡Ya no! ¿Cómo se puede ofendir? No, no se puede ¡Sí! No, no, eso sí, lo que se me gusta Sí Bueno, ehmm... ¡No, eso es tranquila! Mucha paja Pues... ¡Yo miento amanezco! ¡Me voy a quedar en mi canal! ¿Por qué? Claro, porque me fui a la cama Claro Ok, pero una cosa Yudep y Fede Les digo que Si quieren ya podemos ir cortando la primera parte Y después subimos la segunda Si quieren, ¿no? Bueno, listo Ok, espero que les haya gustado Denle like, comenten lo que quieran Y adiós Saluden si quieren Adiós Adiós, viejo Ok, adiós